En la exigencia por recibir su pago quincenal y certeza de obtener salarios próximos, se mantienen las manifestaciones por maestros, trabajadores administrativos, jubilados y pensionados. En esta ocasión, por invitación de Israel Chávez Leandro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos para estatales, trabajadores burócratas se unieron a las movilizaciones para la petición de otros sectores para recibir su salario, ya que el gobernador David Monreal ha manifestado que debido a la situación financiera por la que atraviesa el Estado, está en riesgo el pago de la próxima quincena. Además, señaló que entregarían un documento formal dirigido al gobernador, donde piden el nombramiento de un director interino del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Agarramos Hidalgo y llegara Palacio de Gobierno, nos manifestamos ahí públicamente y entregamos un documento formal al señor gobernador. La forma administrativa que ya conocemos y que ya está en ley para que se designa el director del ISTE-SAG, pero previamente tienen que designar por lo menos a un titular, ya sea de la COEPLA o de Economía. Falta que nombre titular en la COEPLA o en Economía. Con uno tenemos coro ilegal, se nombra en la mesa de junta directiva una terna, efectivamente se propone y ahorita la petición que es que se nombre un director interino, lo tiene que ver también la mesa de junta directiva, pero esa es la petición, que sea un director interino para que esto fluya y salga más pronto. Por ello, centenares de sindicalizados agremiados al Instituto de Pensiones realizaron una marcha que inició a las 9.30 am en las oficinas centrales del Instituto de Pensiones recorriendo el Boulevard José López Portillo en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, para posteriormente concluir en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y realizar la entrega formal de su petición. Los trabajadores señalaron que realizarán un plantón permanente a las afueras de Palacio de Gobierno hasta obtener el pago de sus salarios y mensualidades de jubilados y pensionados. Derivado de la problemática que enfrentan los trabajadores pensionados y jubilados de Listesac, a 12 días que no se les ha hecho el pago de su quincena, se ha venido generando un descontento y cierta inestabilidad. Aún así, los trabajadores tienen grandes expectativas que el ser gobernador respete el estado de derecho de los compañeros como una problemática aparte del magisterio y les sean pagado el salario que ya fue devengado. Esto ha ocasionado que los trabajadores pensionados y jubilados no lleven el sustento a sus familias. Como es de su conocimiento, el salario que percibimos es para sufragar los gastos necesarios para subsistir en virtud que todos vivimos al día. Así también existe la incertidumbre sobre el pago de la nómina de la burocracia. Esto ocasionaría un caos y un descontento de mayor magnitud generándose acciones que provocarían afectación a terceras personas. Es por ello que el sindicato que dirijo siempre se ha buscado el diálogo y acuerdos para llegar a un buen entendimiento, en el que salgan beneficiados los trabajadores, sabedores que es un tema administrativo ya que el recurso y el flujo existen. Gracias por ver el video.